Su fraternidad y su compañía, su venida y frita izquierda, su la libera bandiera, splende el sol de la avenida. Nel repene y en el insulpo, nos distingamos en un nuevo pacto, la gran causa del riscato, de un de nosotros por la familia. El riscato del trabajo, de sus hijos, ¿cómo será? El riscato del trabajo, de sus hijos, ¿cómo será? El riscato del trabajo, de sus hijos, ¿cómo será? El riscato del trabajo, de sus hijos, ¿cómo será? El riscato del trabajo, de sus hijos, ¿cómo será? El riscato del trabajo, de sus hijos, ¿cómo será? Gracias.